Ciencia y sociedad es un eslogan que necesitamos que se haga realidad. Necesitamos que la investigación de punta llegue a un desarrollo tecnológico y que la gente pueda mejorar su calidad de vida a partir de lo que hacemos en nuestros laboratorios. Necesitamos que haya plantas piloto, de acceso libre, para pymes, para investigadoras e investigadores, en donde juntos podamos transferir nuestros desarrollos del laboratorio a la empresa, en donde podamos hacer las primeras pruebas, mostrar que nuestros desarrollos se pueden generar en gran escala y que pueden generar plata. Los científicos y científicas a partir de ciencia básica tenemos que poder ayudar a la gente, tenemos que poder mejorar la calidad de vida. La ciencia, la tecnología y la sociedad, tres patas que hay que vincular, que tienen que ir juntas, que hay que premiar esos desarrollos y que por favor la gente entienda que sin ciencia no hay posibilidad de avance. Pero esa ciencia tiene que entender que tenemos que empezar a mostrarle a la gente que a partir de nuestros desarrollos puede vivir mejor.